En un ratito, señor director, voy a pedirle una toma bien cerquita a Alejandro Picone porque tengo una foto de un ensayo que muestra a gente con mucho glamour pero que después va a estar con brillos y va a estar con tacos altos y con vestidos glamorosos y también, bueno, gente que está preparando coreografías y demás para una noche sin igual que se viene para el próximo viernes, ¿eh? ¿Te va? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ya estás preparando Mar del Plata? Ya estoy preparando mi 16ª temporada en Mar del Plata ¡Qué bueno! Sí, sí, la verdad que después de dos en Carlos Paz volvemos este verano con todo a Mar del Plata ¡Qué bueno! La verdad que estoy feliz porque siempre que hay trabajo siempre que te convocan para un nuevo laburo uno se pone contento En realidad tenía la propuesta también para ir a Carlos Paz al mismo teatro que estuve el año pasado era una propuesta de René Bertrán el hijo de María Rosa Fugasod y de César Bertrán que él va con una comedia el año pasado se ganó todos los premios Carlos y ese año va con otra comedia y me había propuesto hacerla trasnoche en el Teatro Sorba pero tenía ganas de ir a Mar del Plata no sé por qué debe ser porque se viene el número de edad redondo entonces dije, bueno, no, hay que festejarlo en el mar ¡Ah, se viene el 30! sí, se viene el 30 ojalá empezaba a bajar pero, no, tenía ganas de volver a Mar del Plata y la propuesta fue interesante es un teatro que no queda en el, digamos, en el epicentro que es la calle Rivadavia sino es el Teatro Arenales que queda en pleno centro en Avenida Colón y Arenales donde está la plaza principal de Mar del Plata frente a la entrada del Casino Central pero a mí me gusta estar como más tranquilo si bien la oferta y la demanda de la calle Rivadavia te vuelve loco yo no quería volver a eso entonces esta propuesta viene muy bien vamos a hacer dos espectáculos uno a las 23 horas más familiar que se va a llamar Pablo Millán esta revista que es un repaso de los 30 años con el humor y después otro que viene a las 0.30 que se llama Delirio, Risas y Brillantes ese va a ser un poco más jugado no, más jugado los dos van a ser familiares pero más jugado ese vendría a ser el espectáculo propiamente dicho del 2018 bueno, o sea que ese horario es genial para después de que fuiste a cenar te vas a ver el espectáculo viste porque hay gente que va a ver el espectáculo y después quiere cenar a las 11 y media, 12 de la noche que hagan al revés bueno, acá pueden hacerlo acá pueden ir primero al espectáculo después a cenar o pueden ir primero a cenar porque tienen dos opciones y la gente por ahí se repite y pasa por la puerta del teatro y nos dice ay, no hay otro espectáculo hacen siempre el mismo claro, como para que ustedes le hagan otra puesta en la escena porque les gustó la primera exactamente y eso está bueno lo probé un verano yo y me gustó y ahora lo vuelvo a repetir incluso este Teatro Arenales por el productor Gabriel Salvia fue alquilado especialmente para hacer estos productos que está bueno porque si no tenés que andar corriendo cuando compartís la sala con muchos elencos viste, nos corremos andamos en bola en camarines nos corremos con las perchas de un lado para el otro y eso es estresante durante la temporada claro así que acá vamos a tener cada uno su camarín vamos a estar tranquilos eso ya lo anticipamos eso es en verano eso es en verano pero queremos convocar para el próximo viernes ¿qué van a hacer? el próximo viernes yo había hecho el Teatro 3 de Febrero en Paraná festejando mis 30 años con el humor con un espectáculo divino un espectáculo maravilloso y la gente de Santa Fe se empezó a quejar porque yo tengo como una pelea santafesinos entre rianos paranaenses generalmente en las redes sociales se pelean mucho es nuestro es nuestro entonces yo siempre digo que soy santafesino entrerriano naturalizado para la gente que está viendo las imágenes sí es él soy yo que no lo crean no se lo preguntes porque es él soy yo hace unos cuantos kilos menos ahí está bueno los dos tenían unos kilos menos en esa foto pero mirá lo que es ahí increíble miren esto Paula Dalia es la fotógrafa que hace esas magias y la verdad que sí que hay un cambio como rotundo y eso es lo que más me gusta creo que la gente sepa de esa magia y de todo lo que se puede lograr con el maquillaje con la producción y que después sepan que uno es un actor que anda normalmente en la vida y eso está bueno porque la gente no entiende la gente este ay mira ahí estoy con Zulma y con Carmen con dos grandes eso creo que no sé si fue el día de mi cumpleaños me parece Zulma es fuera de Carmen y Moria Zulma es una de las mejores personas que me tocó conocer y que me dio esta profesión como amiga siempre siempre nos escribimos siempre me dice cuando vas a venir a visitarme ahora se está por mudar porque tiene una casa grande y ahora se está por mudar quiere mudarse a un departamento y me dice yo quiero que conozcas mi casa antes de que me mude la verdad yo he tenido la suerte en estos 30 años de conocer estos íconos estos mitos vivientes estas cosas maravillosas que te da la profesión genias de la revista que es lo tuyo es lo tuyo a mi me encanta a mi me encanta a mi me gusta mucho este espectáculo se llama Pablo Villán esta revista porque realmente estoy revista el que voy a hacer ahora el de viernes el del viernes vamos a estar en el Centro Cultural Roma que es ex Cine Roma que para mi cuando entré ahí casi me muero porque yo viví durante mucho tiempo toda mi adolescencia y mi niñez en Catamarca 2779 a la vuelta entonces yo ahí veía las películas de los parchis la playa del amor bueno no digamos todo porque estamos mal la última película que se proyectó me contaron las chicas que llevan adelante Viviana que es la dueña que es una actriz maravillosa de acá me contó que la última película que se proyectó ahí como Cine Roma fue Titanic Titanic ay claro espero nosotros no nos hundamos el viernes como el Titanic pero yo ahí vi todas las películas las prohibidas las prohibidas cuando se daban prohibidas yo me colaba esto no se hace yo coimeábamos con mis amigos a los a los acomodadores y veía las películas prohibidas 18 donde Moria mostraba una teta que ahora sería como la nada misma ahora la claro ya es Heidi claro entonces ese lugar ese lugar tiene mucho que ver con mi historia entonces cuando se me ocurrió hacer este final esta es la última función que hago antes de irme a Mar del Plata porque ya me estoy yendo a Mar del Plata porque debutamos el 25 de diciembre y despedirme de Santa Fe tenía que ver con ese lugar y con el elenco que tengo porque hay dos que empezaron conmigo hace 30 años que son no sé sobrevivientes también igual que yo ¿cómo le decís vos a las dos? este no este es Kiko Garnero y Adrián Cáceres que éramos la troupe los famosos la troupe de Sanguichería Lucas de Lucas Sanguichería en la Recoleta acá muy cerca ahí empezamos con la troupe con Adrián con Kiko y con Noli este y después me acompañan las hermanas Pérez Paola las Pérez las Pérez son hermosas las Pérez son lo más Paola y Marcela que la verdad que tienen que ir a descubrir el cuadro que hacen hacen como una isla en el espectáculo pero la tienen que ir a descubrir porque se la imaginan de una manera pero la van a ver de otra así que tienen que ir a descubrir Andrea realmente Pablo que rico todo 30 años es mucho tiempo es mucha experiencia y tus espectáculos tienen muchísima producción no solo música sino que además tienen mucho tiempo de producción vestuarios diseños cambios maquillajes o sea además de hacer humor que hablábamos fuera de cámara que es muy difícil y de ver tu remera los tres íconos del humor que tenés ahí me falta Alfredo Barbieri si me viera Carmen espérate que le muestro le muestro le falta Barbieri porque realmente yo como yo que estoy más o menos por tus lares pasé por todos de Pepe Biondi quién no quién no patapufete realmente hablábamos de hacer humor y qué evaluación haces de este 2017 y de estos 30 años mira primero agradezco haber sido un humorista agradezco primero a Sergio Canjiano que es un gran maestro de la ciudad de Santa Fe que me hizo conocer yo le digo que él es mi dios porque él me hizo conocer lo que era ser actor después a Osvaldo Petinari que es un gran transformista y vestuarista de la ciudad de Santa Fe que me hizo conocer el género de transformismo pero por sobre todas las cosas el haber descubierto ser humorista el querer siempre hacer reír a la gente creo que también eso eso partió de mí en las reuniones familiares siempre y de amigos siempre era el payaso del grupo siempre era el que tenía la carga de que todos se quedan esperando a ver si haces algún chiste o algo por eso a veces no voy a reuniones porque soy bastante fóbico a las reuniones porque la gente cree que haces lo mismo que haces en el escenario pero yo por sobre todas las cosas te podría decir si te tengo que resumir en estos 30 años me ayudó a salir de momentos y de situaciones terribles horribles muy deprimentes muy deprimentes incluso personales del país de mi género de mi condición de 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 ayudé a un montón de amigos familias y por supuesto al público a salir de situaciones de mierda yo creo que el humor me ayudó y pude por ese medio ayudar a un montón de gente de salir de situaciones horribles yo he tenido no te voy a decir depresiones porque yo nunca tuve y las depresiones son horribles pero si momentos feos de mi vida desde la muerte de mi madre desde una desilusión amorosa desde desde tus amigos que te fallan desde un montón de cosas muy terribles para una persona y antes de salir escena se te blanquea la cabeza y haces un paréntesis y te divertís tanto durante el tiempo que te conectas con el público o por lo menos a mí me pasa que yo pierdo mi vida si cuando termina es como querer que te pince la cabeza una caña pero no importa en ese tiempo yo creo que la gente como público y yo hacemos un paréntesis eso creo que ha sido el humor en mi vida ha sido mi salvavida mi tabla de salvación creo que para el público también pero para mí fundamentalmente ha sido mi tabla de salvación lo mejor que nos puede pasar con el paso del tiempo Pablo es cambiar permanentemente si vos sos el mismo que hace 30 años y estás en problemas y los públicos también cambian el público cambia y la forma de hacer humor también cambia con que no harías humor hoy porque hoy Olmedo difícilmente podría hacer humor con esto de la violencia de género y cuestiones que hemos evolucionado en ese sentido con que no podrías hacer humor hoy que hace 25 o 30 años si lo hacías y la gente se reía si claro yo creo que el humor se va el humor se va llornando a las épocas también me rompe un poco las pelotas esto de que de que viste todo es violencia de género todo es linadi todo es que no podés con los gordos que no podés con los judíos que no podés con los putos que no podés con esto que no podés con llega un momento que decir bueno me chupo un huevo todo y hago humor ¿me entendés? porque yo hago humor conmigo que a veces soy gordo que a veces soy flaco que soy puto que soy esto que soy el otro entonces yo hago humor con todo con absolutamente todo si creo que está todo como muy exacerbado tenemos como una alteración como somos los argentinos viscerales para todo ahora todo es violencia de género todo es esto todo es discriminación todo bueno yo creo que primero la discriminación parte de uno entonces si uno hace humor en función de uno y hace humor para los demás y en función de uno hacia los demás no de los de o sea yo trabajo con el público no me río del público exacto si ellos lo interpretan así este beso es problema tuyo el psicólogo te lo pagas vos como le dije una vez a mi mamá este claro yo una vez a mi mamá cuando no entendía mucho mi vida yo le dije amor esto es lo que hay si no lo entendés el psicólogo es para vos no para mí entonces pero ha cambiado ha cambiado yo siempre hice un humor directo como verán soy bastante verborrágico y hablo como habla doña Rosa y don Cacho en su casa tenemos mucha hipocresía en un montón de cosas también esto lo hemos hablado en otras visitas también la gente hoy por hoy es ni una menos que para mí a mí me parece horrible la palabra ni una menos para mí tiene que ser ni una más esa es la idea porque ni una menos viene como una cosa negativa que no sé si es tan productiva entonces siempre es ni una más yo en eso estoy totalmente a favor totalmente a favor en todo lo que sea un progreso en nosotros como sociedad y como país yo el humor lo sigo haciendo yo me imagino que que la gente interpreta si un artista lo sabe hacer interpreta desde donde está enfocada y que no hay malintensión y que no hay malintensión y si no ya es un problema del público del que mira que eligió un artista que no los representa yo hoy por hoy después de 30 años Santa Fe más o menos más o menos sabe de lo que se trata cuando va a verme a mí sabe que soy un humor directo popular que puteo mucho la primera vez que dije la palabra mierda en Lucas Sandwichería en el año 87 dijiste mierda si mis compañeros yo entré entré a lo que era el depósito de bebida si el depósito de bebida y cuando entré mis compañeros me dijeron que hiciste mierda y hoy es lo mínimo hoy es lo mínimo pero esto es un ejemplo de como fue cambiando la cosa cari nos queda un minuto Pablo y bueno en estos 30 años que hace que estás ¿cómo hacés para innovar cada año y cada año hacer un espectáculo diferente y lleno de nuevas sorpresas porque tenés que estar pensando permanentemente y siempre sorprendés a tu público bueno pero yo soy muy observador yo soy si no hubiese sido artista hubiese sido psicólogo yo observo observo a los hombres que se acercan a mi vida observo a las mujeres muchísimo por eso las admiro y las imito observo situaciones que me pasan a diario situaciones de pareja situación yo observo tenés que ser muy observador y la actualidad la vida y el hoy te da para hacer 56 espectáculos por segundo está el viernes acá en Santa Fe él está radicado en Paraná pero porque lo adoptaron los que faltan porque si me están viendo me matan Marcelo Cornaglia Gastón Gertner vienen de la ciudad de Buenos Aires mis adorados compañeros Andrés Aspiti y Carlos Debat unen en caso son 7, 8 no somos más somos más pero yo tengo ganas de festejar con la gente que pasaron 30 años que seguimos riéndonos que lo puedo hacer con mis santafesinos maravillosos que si bien no vivo acá me acuerdo siempre de ustedes te agradezco porque siempre estás no necesito preguntarte yo te contacto a vos vos no me contactás y seguro pero hay mucha gente de la prensa que yo figuro únicamente cuando estoy unido a una estrella y yo eso me acuerdo vos brillás solo nos vemos el viernes vos también estás siempre y todas ustedes están siempre yo tengo memoria nos vemos el viernes éxitos viernes 24 a las 21 y 30 horas Centro Cultural Roma San Jerónimo 2673 un espectáculo que no se puede perder Santa Fe gracias gracias Pablo gracias a ustedes ¡Bravo!